Así como una rosa deselecha por el viento Así como una hoja recerca por el sol Así como se arroja de costado un papel viejo Así mi alma hace mal que arrojó Así como se marcha la noche por el día Así como se aleja un velero hacia el damal Así como se escapa el árbol entre los dedos Así que deje ir sin medida Más hoy estoy tan solo y tan cansado de llorar Quiero saber si tú querrías regresar Como un hijo a mi lado para amarnos de otra vez Tal vez estés pensando que quiero mirar de ti Ese calor que alguna vez yo detení Y que después abandone así 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 Más hoy estoy tan solo y tan cansado de llorar Quiero saber si tú querrías regresar Como un hijo a mi lado para amarnos de otra vez Tal vez Tal vez estés pensando que Que no quiere hallar de ti Ese calor que alguna vez Tal vez Tal vez yo te perdí Y que después Abandone así 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 Mucho respeto para el colegido Roberto Sánchez ¡Cállate!